No, 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 son temas que además, plancaros en la mesa, no está literario. Bueno, buenos días compañeros, regidores, intendentes de la Comisión Edilicia, Permanente de Servicios Médicos, Sanidad e Higiene. Gracias por atender a la convocatoria a esta sesión ordinaria a la que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las nueve de la mañana con quince minutos de este martes veintisiete de septiembre del dos mil veintidós. Damos inicio y incumplimiento con el primer punto de la orden del día. Solicito al secretario técnico en nombre de lista de asistencia. En este caso, eh, comunicarles que el secretario técnico por temas de salud no asistió. Entonces voy a darme la tarea de yo llevar a todos las solicitudes. Regidora, presidenta de la comisión, servidora, presente. Síndico Nicolás Maestro Manderos, presente. Regidor Ramón López Mena, presente. Regidora Karin Yceña Dávalos, presente. Regidora Rocío Costa. Presente. Gracias. Es de declararse que tenemos coro un legal para la sesión. En como segundo punto, en la lectura de la orden del día, lista de asistencia de declaración de coro un legal, lectura de orden del día y en su caso aprobación, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior, lectura y aprobación del plan de trabajo, asuntos varios, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Y como séptimo punto, clausura. Si hay de aprobarse, por favor, levanta la mano. Es aprobada por mayoría. En el tercer punto, en la lectura y en su caso del acta de la sesión anterior, si podemos emitirla, en el cuarto punto, en la lectura del plan de trabajo, que sí ya lo habíamos presentado anteriormente, en las comunicaciones recibidas hasta el momento, decirles que en este punto con lo que no tenemos ninguna comunicación recibida. Y en asuntos varios, que es el quinto punto. Entonces, pasamos al sexto señalamiento y día de la hora de la próxima sesión. Esa queda abierta, queda abierta como siempre para lo que hacemos, para poderles convocar a la siguiente sesión. Bueno, pues entonces, en la clasura con el séptimo punto de la orden del día, que es la clasura, siendo las nueve con dieciocho minutos, damos por terminada nuestra comisión, nuestra sesión ordinaria de este día veintisiete de septiembre de un veintidós, y damos por concluir la sesión. Gracias. 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 Gracias.